Ustedes son la esperanza de mañana y de hoy, jóvenes, ustedes son el futuro de mañana. Así es que, señoras y señores, a nombre del Colegio Secundario de Guarabara, a nombre de nuestra comunidad de Guarabara, ponemos en consideración esta estampa del estilo de nuestra tierra querida, Guarabara. Entonces... ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felices, chicos de aborrio! ¡Esta es el paletino de la Antioca! ¡¡Qué lindo! ¡Vamos a vestimenta de estas lindas bailarinas en esta comunidad de Arrayana! ¡Vamos a vestimenta de estas lindas bailarinas! 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 ¡Aplausos por este ritual que tiene la estante de la verdadera Tafleka Muchis Público presente! En la piscina del pueblo, todo el pueblo, todo el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, a todos! ¡Gracias! 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 ¡Volanta, tínquí, tínquí no haiku y su chí! ¡Hayó! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!